Christian Horst Christian Horst Lo presento porque va a estar detrás de la cámara Y no hay otra forma de presentarlo Porque me va a ayudar ahora a abrir una caja Del último que me ha llegado de Amazon Cositas típicas que recomiendo, que compro Y la vamos a abrir Pero me va a ayudar con el vídeo Y como va a estar detrás y quiero que le conozcáis Porque, bueno, dejaré enlaces Para que le sigáis en Instagram y en las redes Lo que tenga Porque mola, como fotógrafo es una pasada Más no conozco, o sea, conozco sus fotos Igual es muy mala persona, pero Pero como fotógrafo bien Como fotógrafo por lo menos, sí, a ver O si querés, saca el teléfono No, no te preocupes A ver, el tema es que me ha llegado ayer Y tenía muchas cosas que hacer Y no la abierto y la quería abrir con vosotros No tenía cosas muy especiales Pero siempre os parece interesante Lo que compro y lo que elijo Y tal, por lo cual os lo traigo aquí A ver, en realidad hay Una cosa que es muy especial Luego os lo cuento Vale Abierto Bueno, primero a ver si está todo Porque como no esté Vale, esto Es un lector de tarjetas Que no sé cómo se abre Es un lector de tarjetas Porque el mío Que tenía para la CF Más que nada Para la tarjeta CF Me va fatal O sea, compré otro Y lo rompí Y ahora compro uno nuevo Que es diferente No porque el último me va mal Sino porque Este es diferente Voy a comprar este Porque es súper importante, chicos Los que usáis tarjetas CF Lo sabréis Bueno, incluso las SSD Pero el tema es que Las cámaras van súper lentas Excepto por ejemplo Los 5D Mark III Otros que tengan USB 3 Por lo cual Con esto Vais a transferir los archivos Muchísimo más rápido De hecho viene con un cable Como de disco duro ¿Ok? Y tiene para todo tipo de tarjetas A mí lo que realmente me interesa Es la CF Y la DSL Pero más que nada la CF Porque es lo que más lento me va Aquí tiene un Una capa de plástico Que lo hace feo En realidad es mucho más bonito Bueno, le voy a dejar Un lector de tarjetas Mira, aquí lo dejo Vale, ¿qué más tenemos? Tenemos esta cajita Que no sé lo que es Vale, ya sé lo que es Es Un kit de dos baterías LPE6 Chinas De las barajitas Pero Con amperaje extra O sea que Tienen más amperios Que las baterías normal Y Bueno, mira como viene Ya es como un producto De lujo, ¿no? Bueno, casi Pero Pero sí que vienen Con su libro Esto no No me lo esperaba Thank you, dicen Con algo de publicidad De su De su tienda Si hay algo interesante Luego me lo leo Y se lo pongo Pero O sea, me dan algún descuento O algo Pero no creo Esto para limpiar las gafas Que no sé lo que hace aquí Y Las baterías Vale Son chinas En total Creo que me han costado Mira Te voy a dejar Los enlaces de todo esto Abajo en la descripción E intentaré buscar Los mismos productos De Amazon.com Vale Porque hay gente Que me sigue En Estados Unidos Y dicen Que los enlaces Que pongo Son para El Amazon de España Te voy a poner Los de .com Por si los necesitas Porque me han salido Como 20 euros Menos de 20 euros Estas dos baterías O sea que Unos 10 euros Es caro una Y son De 2600 miliamperios Para que te hagas una idea De la batería original De Canon Es de 1800 Esto es 2600 Bastante ¿Ok? Y vienen dos O sea que te sale Por menos de 10 euros Caro una Las saco Porque todo esto Lo voy a llenar ahora Ahora mismo Y así A ver ¿Qué más tenemos? Vamos al grano Porque Tenemos el amigo Cristian Que dentro de poco Se va a quedar sin espalda A ver Aquí tengo dos Ah Si Si SanDisk Tarjetas de memoria Tío Tarjetas de memoria De 64 GB Porque hasta ahora Usaba de 32 Y se me quedan cortas ¿Vale? Son de SanDisk Es una marca En la que confío A ver No es que sean Las mejores O lo que sea Pero son de las buenas Y Salen a muy buen precio Hablamos de 80 MB De lectura A 64 GB De capacidad Y La verdad es que Necesito dos de estas Porque Resulta que las que tenía De 32 Se me quedan cortas ¿Ok? No voy a abrir la otra Es la misma Me pidió dos Dos baterías Dos tarjetas Y tal Y lo último Que creo que es lo más interesante No, ¿no? Ay ¿Por qué son dos cosas? A ver tío Ponte cómodo ¿Ok? Es que me da pena Porque sé lo que es Sé lo que sufres ahora mismo Con la espalda A ver Esto es No sé qué idioma Es este Pero lo voy a abrir Vale Es un cable Vale tío Vale, vale Cristian Incluso a ti te puede emular Aunque ¿Tú Canon usas? Sony Sony Se va lo bueno Bien Esto Simula Una batería LP6 ¿Ok? Pero no lo es Porque es un adaptador Que tú lo metes En la cámara Y enchufas la cámara A la corriente Porque en casa Cuando grabo los vídeos De YouTube Estoy rayado Porque muchas veces Se me acaba la batería Mientras estoy grabando Un vídeo largo Y es un lío Entonces con esto A partir de ahora Podré enchufar La cámara En la corriente Esto es especialmente Para youtubers O gente Que suele tener La cámara en un sitio Y no quiere andar Cambiando baterías Y este tipo de cosas Entonces el dispositivo Es prácticamente esto A la parte Que se parece A una batería Que va conectada A este adaptador Y esto va por un cable A la corriente Simple Pero muy útil Muy práctico Los originales Cuestan muchísima pasta Creo que eran Más de 200 euros Esto creo que Me ha costado 10, 20 Como mucho Yo no pagaré Más de 20 por esto Así que seguramente No ha sido más de 20 A ver Y esto Es lo más guay ¿Vale? Este adaptador Me permite Coger La señal HDMI De la cámara Da igual Si es la 70D O la 5D Lo de la 5D Está genial Porque me da Señal limpia Por HDMI O sea Sin compresión Meto aquí El cable de HDMI Y aquí Lo conecto Al ordenador Esto me permite Dos cosas Por un lado Grabar A través de Premiere Directamente En el ordenador De muy alta calidad Y opción Número 2 Que es Para lo que Más que nada Lo compro Poder hacer Directos Para vosotros En YouTube Con otros fotógrafos Otra gente Interesante En directo En YouTube Pero con el look De la cámara Reflex O sea Imagínate El 35 milímetros 1.4 de Sigma Art Este look Tenerlo En directo En YouTube O sea Funciona como si fuera Una webcam Pero realmente Pero realmente Estás usando La cámara Reflex Entonces Esto viene Con un cable HDMI Que lo conectas A la cámara Otro que es Un cable USB 3.0 Importante Esto soporta Hasta 1080 60 frames Por segundo Va por USB 3 Para que no haya Ningún tipo De retraso Y que pueda Mantener Esta calidad Durante todo el tiempo Y Con esto Ya veréis Durante el próximo mes Voy a empezar Con los directos Vais a flipar Porque yo creo que En YouTube Casi casi que no hay gente Que pueda ofrecer La calidad de video Que voy a poder Ofrecer yo En directo En directo En directo estoy hablando Ok Esto ha sido todo En la descripción del video Te voy a dejar Los enlaces Por si te interesa Alguna de estas cosas De estos enlaces Por cierto Yo cobro Una pequeña comisión Pero esto no significa Que suben el precio O sea Tú Si usas estos enlaces O buscas el producto En Amazon El precio sería Lo mismo Pero si los compras De los enlaces Que te pongo abajo Yo me llevo Una pequeña comisión Lo que me motiva Me ayuda En mi día a día Y para seguir Haciendo este tipo De videos Que según vosotros Son súper útiles De acuerdo Gracias por vuestro apoyo Chicos Gracias también a Cristian Que ha aguantado Todo este tiempo Con la cámara en mano Echad un vistazo En la descripción Si no queréis comprar nada No lo compréis Pero podéis entrar Para ver Cómo son las cosas Incluso si lo queréis Comprar en una tienda Física Pues por lo menos Sabréis cuál es el modelo La marca Lo que sea O sea Yo te lo digo Por si lo quieres comprar Lo que sea ¿Vale? ¿Qué pasa? Nada Es hora de acabar con este video Porque Algunas de estas cosas Las necesito para ahora Vamos a hacer algo Pero esto ya os lo mostraré En otro video De acuerdo Gracias Cristian Por aguantar Y por ayudarme Venga chicos Hasta la próxima Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!